Hola a todos, bienvenidos a otro en este canal, estamos en lo que sería addons para Garry's Mod, ya había tiempo sin grabar, unos cuantos addons para Garry's Mod, así que no, comencemos y ya estaríamos con más addons, obviamente, y bueno, ya que nos acercamos a los 50 subs, y bueno, tengo preparado un especial, bueno, sí bueno, vayamos con los addons, empecemos con un addon normalito, empecemos con algo suave, digamos así, este addon se llama Gmod P, así, y ¿qué es este? Pues orinar, nomás, sí, pues para hacer el modo de juego de roleplay, clic derecho, clic izquierdo, y hacemos eso, tenemos que mantenerlo, así, es lo único que es, solamente para roleplay, es más, para eso, y con clic derecho, decimos esto, aquí viene, venga, podemos pasar así, por todo el camino, así, eso es así, no deja rastro, lo único que puedes ver, sonar, ojalá hubiera un baño en este mapa, para hacer una demostración más, es un simple addon, para roleplay, y bueno, no tiene otra cosa, otra funcionalidad, que, o sea, añadirle realismo, no algo, bueno, 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 plásmido de electricidad, ese plásmido de electricidad, es lo que sería del Bioshock, Bioshock, tal vez ya muchos conozcan ese juego, distribuido juego, y bueno, añade un plásmido de electricidad, a ver, si, ahí está, podemos electrocutar, amigos, hay veces las que sacamos doble, claro, lo que llamamos, porque es muy tardado, bueno, el plásmido, más gas, padre, bueno, pues a este lo matamos en corto, y bueno, no tiene otra función más, solamente electrocutar, así, como el plásmido de Bioshock, bueno, no está tan mal, NPCs de militares, estos NPCs, lo que sería, no están tan mal, son, 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 son simples NPCs de militares, que, la verdad, pues no están tan mal, de hecho, son dos variantes, de hecho, diferentes, uno más al estilo desierto, y otro más urbano, ¿no? y bueno, no están tan mal, de hecho, están bien, los que pueden servir, vienen dos categorías, los que son los malvados y los buenos, ambos tienen la misma, la misma skin, no cambian, de hecho, es la misma skin, y ya, y bueno, ahí, les traje esta, son dos versiones, una, lo que sería, les viene esto, que es la que estoy mostrando, y otra, vienen los mismos, pero, con un player model, pero ese player model, lo que sería, falla, no sé por qué, pero, pues al parecer no tiene animación de caminar, y ese es el problema, si jugaron atrás esta versión, mejor, nada, es un simple, lo que sería de militares, no viene nada más, no se requiere, bien, muy bien, bien, bastante bien, NPCs de, Payday 2, y bueno, son simples NPCs, mucho más, de hecho, viene con lo que sería player model, de los cuatro personajes, muy normal, y bueno, está muy bien diseñado, así, van a ser tus aliados, van a ser mis amigos, aunque claro, para eso tenemos el clip-off, a donde puse las primeras partes, de modo que llegamos para Gavardex mode, y bueno, eso no tiene que ser, muy bien, muy bien, así, también, cosas de bancos, así, bueno, Podemos editarles aquí que se alcance a ver los ojos o no tenga máscara ¿Cuál es esta estrategia? NPCs de Call of Duty Black Ops 2 Estos NPCs son del equipo de la FBI Son 3 NPCs que incluyen lo que sea Supplier Model Aquí tenemos los 3 Son iguales a los del juego No vienen nada más, son los de asalto, de descompeta y de armas pesadas Están bastante bien diseñados, iguales a los del juego más derecho Y bueno, no vienen nada más Shut Up, este add-on, o sea, incluye un arma, solamente un arma Y lo que sea el de Smush, me parece Una sección Other Y tiene dos disparos Uno, que es con clic izquierdo Y con clic derecho Una gran explosión Así es Creo que es una simple arma, no El disparo, tarde Acá hay disparos Y dice Shut Up Bueno, están lanzando Explosión Pues no vienen nada más, tienen bastantes balas, eso sí Así que bueno No están nada más, es una simple arma Y bueno Shut Up Nyan Gun Esta, tal vez este add-on ya lo conozcan Es la arma de Nyan Cat Y al colocárnosla Escucha la canción Disparan Claro Tiene Segundo disparo Que es lo que sería Disparo de escopeta Los Nyan Cat Dominarán el mundo Van a ver The quickscope Este es lo que sería añadir un arma Lo que sería Lo que sería Al estilo De hecho Es lo que sea para hacer quickscope Obviamente relacionado con lo de MLG Y así Claro, suena ese sonido Son tres sonidos si no me equivoco Claro, le va a apuntarse a todos los cuadritos Mosca Perdón por esa interrupción Pero es que suena eso muy molesto Así bueno Es una simple arma Es lo que sería Lo de las manos Se ajusta O sea Al modelo de tu personaje Con las manos del arma Y bueno Una simple arma No viene nada mal Ahí va a ver Quien la quiere De hecho Me parece muy bien Para tirarse quickscope A la MLG Armas De videojuego Stalker O sea No están tan mal Son varias Son muchas No sé si son todas las del juego O solo una parte Pero van a aparecer La sección armas Stalker Y las balas La munición Pueden encontrar En la sección entidades Vamos a ver Aquí está Stalker Ammunition Y aquí está dividida Por cada arma Y bueno Vamos a hacer Una radio De todas las armas De este arma Vamos a ver Los probando Son muchas Así Vamos a probar Algunas Que tengo Por aquí Guardadas Y bueno Hay muchas más Aquí De hecho Estas 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 Oye Pues no Lo había probado Pero bueno Bien hasta Con un cuchillo De caza Y no está Nada mal Un player model De lo que sería Deadless Scrolls V Skyrim La armadura Daedrica Si no me equivoco Esta armadura Genial Del juego Y bueno Contiene su player model No contiene Ningún NPC Solamente Es el player model Y bueno No está Nada mal De hecho Está genial Me encantó Aparte Es uno de mis Juegos favoritos Y bueno Solamente Es el player model Y nada más Un player model De lo que sería Digo Perdón Un NPC De lo que sería De la armadura De un ingeniero No está Nada mal Me encantó De hecho El NPC Lamentablemente No se Enemigo Así que bueno No 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 puede ser aliado Solamente Con el tipo Pero bueno De hecho No está tan mal No tiene player model Lásicamente Yo creo que Un player model Player model Que es un Un NPC No contiene Lo mismo Así que bueno Pero bueno Esto no está Tan mal De super Quick Bueno Este es un arma No es un Un simple arma No es un arma Deert egg Es un arma Pero a ver si la cancha o no si o no esta armada a ver si puede pero va a salir bueno esta armada esta armada esta armada esta armada si es como eres parte wow slam creo que seria una identidad o no entidades podemos usar a ver si vamos a ir persiguiendo todos si vamos vamos o o a ver, a ver a ver wow, a ver no tengo batería instantáneamente a ver a ver, a ver ahora que es, la primera hora que vamos a ver es inmersible, no lo podemos matar pero oh se me hace al tiro, pero si tenemos un addon que ya había puesto antes que es el dismemberment mod lo podemos matar así es no sé si se puede matar sin el mod bueno, ya lo sé pero es un addon que ya había mostrado en una parte en las primeras en el cubo con que se empieza a perder en el mod no está armada y con eso puedes matar a silencio si desateamos el addon pues ya no vamos a poder matar no lo vamos a pasar así como está armada, vamos a hacer una muchacha de cómo vamos a matar no, no me acuerdo si ahora vamos con otro addon que es lo que se llama la pantalla de muerte de gt5 bien bueno, esto como funciona no 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 adiós